Bueno, el son es un género y es un ritmo, es un estilo, el son es algo increíble, yo diría que cada vez que se crea un movimiento musical como el son, es algo que surge del pueblo. Siempre sucedió lo mismo, por ejemplo, el caso del mambo, el caso del cha-cha-cha, el caso del rock and roll en Estados Unidos, que no puede haber una persona que se tome el crédito de decir yo fui el que inventé el mambo, el cha-cha-cha o el son, son ritmos, son géneros, son movimientos musicales que surgen del pueblo, de la masa y de pronto se va creando, es algo tal vez un poco misterioso que no se puede descifrar. Todo lo que hemos cantado, nuestra música cubana nos hemos basado en el son oriental, yo me recuerdo que en los tiempos en que yo empecé con la sonora matancera, antes de empezar con la sonora matancera, se escuchaba mucho en La Habana la orquesta de Cepincho Ben, la orquesta de Mariano Mercerón y pues toda esa gente nos transmitió el sabor del son oriental. Yo considero que en toda corriente musical, como es la música popular cubana, existe una base fundamental, que es la música del son. Yo pienso que el son es uno de los géneros más grandes, más vastos, por decirlo, no grandes por grandeza de que sea el mejor, pero si es un género muy vasto. Mi opinión sobre el son cubano es muy sencilla y muy humilde. El son cubano es una música hecha para personas humildes, hecha por gentes humildes, pero muy sabroso en su cadencia para el baile. El son es un género en ritmo, y sonero es todo aquel que se dedica a cantar son, como el manguero o el de mamón. El son es lo más sublime, para el alma divertir, se debería de morir, quien por bueno no lo estime. En los libros y diccionarios que tratan sobre la historia de la música cubana bailable, el son se define como un género vocal, instrumental y bailable por una pareja enlazada. En la opinión del musicólogo Odilio Urfé, el son es el exponente sonoro más sincrético de la identidad cultural nacional. La música del son que tiene sus arraigos en el principio del siglo, o sea, del principio del siglo se empezó a hacer esta música en Cuba, que yo diría que es una mezcla también, como es toda la música cubana, de la música de España y la música de África. O sea, las dos corrientes fundamentales que han dado origen a lo que se conoce como la música popular cubana, que ha recorrido el mundo entero. El son es la base de este gran condimento que es la música cubana, que tiene tantos sabores y tantos ritmos auténticos, como es el chachachá, el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el guaguancó, la columbia, el bembé, la conga. O sea, es increíble la cantidad de ritmos que se han originado en Cuba. Pero uno de los primeros auténticos así que se reconoce como la base fundamental de la música popular cubana es el son. Música Su existencia verificada comienza concretamente en las postrimerías, del siglo XIX, en ciudades orientales como Guantánamo, Baracoa, Manzanillo y Santiago de Cuba. Existe una controversial versión muy difundida sobre el legendario son de la Mateodora. Este son se le atribuye a la dominicana Teodora Ginés, quien residía en la ciudad de Santiago de Cuba a fines del siglo XVI. Mira, los comienzos del son se originan en 1582 y el primer cuarteto que se conoce estaba compuesto por Pascual de Ochoa, Pedro Almanza y las dos hermanas Teodora y Micaela, las famosas Micaelas de la Mateodora. El musicólogo Odilio Urfé escribió sobre el legendario son de la Mateodora que no existen documentos que atestiguen su verdadera procedencia.